Los medios de comunicación no estarán obligados a retransmitir el mensaje presidencial del 22 de enero. La Asamblea no recibió el proyecto de ley para derrogar el artículo de la ley de telecomunicaciones que establece la obligatoriedad de difundir el mensaje. No ha llegado todavía este proyecto de ley, sin embargo, creemos que dentro del marco de la libre expresión son los medios de comunicación al final que tienen que decidir este aspecto. Es voluntad de nuestra presidenta que estos discursos, los que quieran transmitir, lo hagan. Ya ha sacado el Ministerio de Comunicación una disposición al respecto. Nosotros, que a nuestro cargo está la ATT, vamos a hacer cargo de esa disposición. Y, por supuesto, la obligatoriedad no es parte de este gobierno, sino la libertad. Y la gente cree que tome el mejor camino para lograr aquello.